Transformado en humano, Zampacuellos estudiaba la cerradura de la jaula. Glóbulo no pudo evitar decir, caramba, has perdido bastante peso desde él, por eso puedo volar de nuevo. Y añadió, refiriéndose a la cerradura, es fal cerrada con llave. También Oscura había recuperado su forma humana. Nos llevamos la jaula, dijo con decisión. La abriremos cuando estemos fuera y no haya riesgos. Zampacuellos cogió la jaula de estaba Glóbulo y siguió a Oscura. No tardaron en ver una escalera por la que subieron intentando no hacer ruido. La escalera acababa en una trampilla cerrada. Oscura la empujó lo justo para mirar. Despejado, seguidme. La vio más para salir, pero cuando estaba casi fuera, la trampilla se resbaló y se abrió por completo, dando un golpe tremendo sobre la cubierta del barco. ¡Param, pam, pam! Rápido, tenemos que huir. El vampiro desentado no llegó ni a ser medio cuerpo con su jaula en la mano. Y la cubierta del barco se llenó de ruidos marineros con cara de malas intenciones. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Tenemos polizones. ¿O son solo rocajaulas? Son vampiros, capital. ¡Mire qué pálidos! Y han venido a rescatar al murciélago que capturamos esta tarde. El capital soltó una resotada. ¡Vampiros! Esto sí que es una sorpresa. Pagan una barbaridad por un vampiro vivo. No os digo nada si son tres. Zapacuyo decidió intervenir. ¡Mire, cafifá! ¡Ferdone que le diga! ¡Feroezo no es lo que usted está pensando! Los marineros se miraban. ¿Me toma el pelo? Preguntó el capital. Que, por cierto, era más calvo que un salvo. ¡Ferdone! Es que no puedo pronunciar la fe ni la fe. ¿Qué? Preguntó el capital sin entender nada. Mientras sus hombres se revolcaban con risa. Tampoco el capital, pasado el asombro inicial, pudo resistir. Estalló en gran cajada así, como sus hombres, cayó al suelo revolcándose de risa. ¡Es el momento! ¡Huyamos! Dijo Jura. El capital y los marineros no tuvieron tiempo de reaccionar. Cuando quisieron recuperarse de la risa, no quedaba rastro de ninguno de los tres. Sí que pediría un poquito de silencio, porque es que si no se nos concentran. Lo del micro a veces ya los pone un poco nerviosos. El vampiro no dejaba de tener sus cosas buenas. Glóbulo lo estaba descubriendo desde que habían llegado a Nueva York. Para empezar, las noches eran muy animadas. Esta es la ciudad que nunca duerme. Les había advertido Otto. ¿De veras? En sus calles hay tanta animación de noche como de día. ¿O más? Pues, ¿cómo no lo vamos a afasar? Y era verdad. No parecía existir allí la palabra aburrimiento. Y el hecho de vivir de noche no planteaba el más mínimo problema. Tampoco venía nada mal poder convertirte en murciélago y salir volando cuando te encontrabas con gente mal encarada, que te amenazaba. Dame lo que llevas o... Estaba, por último, la sorprendente y enorme facilidad con que un vampiro aprendió más. Esto tardaron en averiguarlo un poco más. Porque lo primero y más urgente fue buscar alojamiento. En uno de los barrios encontraron un edificio bastante antiguo, de siglo y medio. Tenía un sótano sinoso, que nadie visitaba. Era húmedo, sucio y olía fatal. ¿Qué más da? Dijo Glóbulo con resignación. Solo es para dormir. Sí, pero el pobre ojo aún no es vampiro. Es verdad. Tú quizás deberías buscarte una pensión, propuso oscura al joven marinero. Ni hablar, contestó Otto. No me separo de vosotros. Lo que sí ofrecía el sótano era bastante seguridad. Y así y allí decidieron quedarse de momento. Fue entonces cuando se matricularon en una academia de inglés, que no quedaba lejos. Para ser precisos, se apuntaron oscura, zampacuellos y glóbulo. Los tocó una profesora negra, joven y simpática, a la que le encantaba hablar. Mi nombre es Dorotty. Pero todos me llaman Doris, ¿ok? Eso fue lo primero que les dijo. Ok, lo respondieron los tres. Pero, ¿me habéis entendido? Yes, dijeron los tres. Doris sonrió, mostrando dos figas de dientes blanquísimos y recientes. Chicos listos. Esa vez lo dijo por decirlo. Al día siguiente lo volvió a repetir. Y ya no fue por cortesía, sino porque era una verdad, como un templo. A la vuelta de la esquina, fue como conocieron al artista total. Iban hablando, distraídos, cuando de pronto Otto se encontró en el suelo. Había chocado con un nombre de vestimenta extravagante, el pelo de colores, uno o dos anillos en cada dedo, y un bastón negro con espuñadura dorada. Perdón, dijo Otto aturdido. Perdón, se disculpó el hombre extravagante. Él no llegó a caer, pero se frotaba la nariz porque era lo que había tumbado a Otto, por así decirlo. El hombre no era feo, pero su nariz era tremenda, parecida al pico de un tucán. Cuando Otto se incorporó, ayudado por sus amigos, el hombre se empezó a fijar en ellos. ¿De dónde sois? Ahora, de aquí, antes de un país lejano, le respondió Glóbulo, con desconfianza. Tanto él como sus amigos iban vestidos de negro y se los veían los colmillos. ¿Vais a una fiesta de disfraces? No, somos así. Fascinante. Me presentaré. Soy el artista total. ¿Y vosotros? No somos artistas, réplico oscura, confundida. Me refiero a vuestro nombre. ¿Cómo os llamáis? El de la mochila es Glóbulo Rojo. El grandote zampacuello. Te has chocado contra Otto. No, no, yo no me llamo Otto. Mi nombre es Sanguijuela. El hombre de la nariz de tu cal lo miró con simpatía. Vaya, has elegido tu propio nombre. Fascinante. Yo soy oscura luz. Encantado. Glóbulo miró al de la nariz de tu cara. Sin acabar de entender nada. ¿Cómo has dicho que te llamas tú? El artista total. ¿Eso es un nombre? Él sonrió. Por supuesto. El que yo mismo he elegido. Como ha hecho Sanguinario. Sanguijuela. Eso, soy artista. No puedo llamarme de cualquier manera. Mis padres me pusieron Isaac Han. Pero no quiero ni que lo recordéis. Se me conoce como el artista total. Vosotros también tenéis pinta de artistas. Y con esos nombres a zampacuellos le empezó a entrar la risa. En realidad somos vanguardistas, le interrumpió Glóbulo. Artistas de vanguardia. Ya sabéis, esos somos. Y en la tabla de la red, que es la de conmigo verde, podéis marcar el número de representante que más os haya gustado. Insisto, lo tenéis complicado. La verdad. Podéis ir bajando. No sé si...